Música Bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones Estamos en Skate O Skate No se como se pronunciara Un shooter bastante grotesco Gore, desagradable Incomodo, de los que me gustan a mi Estilo Doom Está guapisima la música Está en español, lo cual es increíble Voy a bajar un poquito todo No, creo que está bien, mientras no moleste Como estamos de vídeo Resolución, modo de pantalla sin bordes Voy a poner pantalla completa Ilimitado, voy a poner capado a 60 Signación vertical, obvio Calidad épico Vale, todo perfecto Jugar Busca partida El demoniario Demonios, wiki, ajustes ¿Qué es esto? Los de ser... Ah, vale Claro Un jugador cooperativo Privado Jugar con amigos Cooperativo público O sea, puedes jugar cooperativo Tanto en línea Como con coleguitas ¿No? Un jugador Joder Hostia, empieza ya La virgen Eh ¿Qué es? ¿Qué por aquí? Task close for demo Como que demo No me suena que esto sea la demo Martín infernal Eh, ¿qué es esto? Dispara la opción principal Ah, ok Vale Ole Delicioso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Los descerebrados Hay fichitas por el suelo Vale ¿Esto qué es? Límpiate la cara ¿Tienes algo en la cara? Límpiate las visceras ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me limpio la cara? ¿Cómo me limpio la cara? Controles Corre Limpiar cara Ah, con la F Demasiada sangre Límpiate la cara con F Vale, ok Demonio de escuza ¿Qué me ha dado? Coño ¿Pero de dónde están saliendo, tío? ¿De dónde salen? Te lo juro que no los veo, eh Venir Estopidas, supongo Creo que salen del suelo, coño Buena Oye, ¿puedo meterles una hostia en plan guantazo? Estoy bien, ¿no? Oye, salto doble, por ejemplo, como el Doom No, pero puedo saltar Y engancharme una plataforma Perdón ¿Qué cojones es esto, tío? Logré bloqueado First Blood Es que, tío No los veo venir Aparecen de la puta nada ¿Vale? Hombre, también te digo una cosa Me he puesto el fuego en difícil, ¿vale? Como a tonto Como voy, ¿no? ¿Tenemos mapa o algo? ¿Qué es esto? Debo descubrir erizados Soldados rasos Frenesí de flanqueo Y escondite Oye Chicos, estoy muerto otra vez Estoy Ese ataque es infinito O sea, ¿puedo spamearlo? Tiene pinta, ¿eh? Oye, un poquito de vida en algún lado ¿Y estos locos? Me muero, ¿eh? Al correr ganas velocidad De invencibilidad También puedes matar demonios corriendo Y puedo utilizar también el dash Hay un dash, por cierto Que no estoy utilizando Lo más mínimo Como he muerto Voy a tener que bajar la dificultad, ¿eh? No tiene sentido Lo que estoy muriendo Y esto es el puto tutorial ¿Hola? Por esto, imagino que habrá más armas, ¿no? Vale, lo del suelo no sé qué es Las fichillas estas que recojo del suelo No sé muy bien qué son, ¿eh? Hay algo Corre en cualquier dirección con shift Ah, lo he atravesado Ah, supongo que es vida, ¿no? Sin más Vale Que son las fichillas estas que estoy recogiendo Vida A la primera y sin morir, chaval Zona 2 Tiempo en la zona 4 minutos Demonios 72 de 200 Zonas descubiertas 1340 What? Runas recogidas 12192 ¿Qué cojones? ¿Tantas cosas había ahí? ¿Cinemático? ¿Tantas cosas había que no he recogido? Trash, eso es basura Os lo estáis yendo vosotros, ¿eh? El juego A mí no ¿Habrá bosses en este juego? Coño Un ciberdemonio Demoneor de rango máximo Mini jefe Antes lo digo ¿Dónde estoy? ¿Puedes no ponerme enemigos que no veo, por favor? ¿Qué es eso que está por ahí volando? ¡Socorro! Hay que matar a los pequeños primero, ¿eh? ¡Loco! ¡No veo, joder! No puedo con tanto bicho, ¿eh? O sea, si tengo que matar al boss Vida perdida ¡Muévete! Vale Vida Oye, tremenda locura Perdóname ¿Me puedo caer? No Loco No voy a matarlo en esta dificultad Pero ni borracho, ¿eh? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué es eso, gente? ¿Vida en algún lado? Oh, qué rico Me cago en la puta Nah Esa dificultad es imposible, ¿eh? Si fuese él solo Vale Ah, bueno, mira Si mantiene la vida Vale Igual no son infinitos del todo, ¿eh? Vale Vale Dale, cagón Tú solo, bobo ¿Qué ha pasado? Muévete, coño Pero qué cojones O sea, te he matado un hit No entiendo nada ¿Será que me estás matando? Sí Te he matado un hit, ¿eh? Literal Vale Este que hay que evitarlo toda costa, ¿no? Vale Está muerto, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¿Lo puedo ejecutar con algún ataque tocho? No ¿Qué es esto? Ha recogido una piedra del infierno Vale, ¿y ahora qué? Hola Buenas tardes Buenas tardes, gente ¿Está buggeado o algo? ¿Por dónde me voy? ¿Algún camino? ¿Algún camino? ¿Qué es lo que me estoy dejando? ¿Qué es lo que me estoy dejando? ¡Abre! 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 Se ha buggeado esto ¿Qué es lo que se ha buggeado esto o qué? No entiendo Mapa Ah, vale Que solo hay dos mapas O sea, está la entrada y está esto Supongo que por ser la demo Pero esto no es la demo realmente Este es el juego completo No entiendo No entiendo, tío ¿Sale el menú principal? Supongo no Configurar una partida A ver, demonios Albondiguilla se llaman Segadores Espasmódicos Erizados Escurridizas Y el azote Esto es un ciberdemonio Del Dune ¿Me puedo unir a una partida? ¿Otra vez aquí? ¿Qué pasa? ¿What? 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 ¿Hay una barrera invisible? ¿Qué? ¿Hay una puerta? Bueno, tiene pinta de que tiene unos cuantos bugs al juego, ¿no? Nada pasa nada, coño Todo se puede arreglar Me quedas pillado una esquina y te vas a la verga Eso sí El control del arma O sea, la mira y la sensibilidad Están perfectas Están absolutamente perfectas Tío, pero no hay salida Está buggeadísimo este mapa O eso No sé por dónde es Qué rico Está buggeado Se queda aquí bichado Se queda aquí pillado, ¿eh? De aquí no sales ya No hay nada en el techo Ni nada en ninguna parte Eso es vida No lo entiendo, tío Salir Qué raro, ¿verdad? Configurar una partida Un jugador Aquí Pero Pero Sácame ya de este mapa, por favor No puedo salir de este mapa Templos, cámaras Es que no entiendo el juego, tío Es que no entiendo el juego O sea, ¿cómo puedo elegir otro mapa, tío? Wiki Solo tengo un arma, por cierto Ah, mira, pero hay más Laberinto del inframundo Munición Creador divino ¿Qué es esto? Eh, claro, yo quiero ver más del juego Voy a borrar los datos, ¿vale? A ver Supo que me pondrá el primer mapa ¿Qué? Ahora es el tiempo Por el que se convirtió Es sobre nosotros Puedo sentir a mi hermano Hacer en su reino Y su hombro Por mi reino Roso Intento distragar primero Y tú Tú serás mi pecho Descenderá a la caja Y me traerá como jefe Y con eso Voy a traer ese lato Y batirá el caos En mi lato Somos un guerrero de la luz Y tenemos que derrotar Al hermano del creador divino Muy poco cristiano Por tu parte ¿Querés matar a esto? ¿Qué es esto? Ah, que ahora empieza el juego De verdad Tengo que borrar la partida Para que me cree La partida es real Entiendo, ¿no? No he entendido nada Pero bueno Ok No estoy en el centro De la plataforma Y me da bastante toque Full doom, cabrón Bloquea y descarga Coge el arma que hay frente a ti Comienza el viaje Por el laberinto del inframundo ¿Qué arma? Martillo infernal Típica Típica rotación de arma A lo doom, ¿eh? Y a lo A lo quake y demás Qué guapo Vale, ahí hay un camino Y ahí hay otro Creo que por ahí entré, ¿no? Voy por este Este creo que es otro camino, ¿eh? Zona ¡Hostias! Lo mandé a la verga Así es como que no hay colisiones Joder Te quedas pillado en cualquier esquina Y estás fuera, ¿eh? El personaje se queda pillado En las esquinas, tío ¿Puedes no quedarte pillado en las esquinas? ¿O no? ¡No lo veo! ¿Qué me ha dado? ¡Ah! ¡Me están dando por el culo! ¡Mirita! Nuevo descubrimiento ¡Ole! ¡Vida gorda! Son las runas, ¿no? De los enemigos ¿Esto qué es? Una runa Runa demoníaca Recoge runas para desbloquear puertas de guardianes Y mucho más Me muerto tocando un milímetro de lava Como Peter Griffin Cuando se pegan en la espinilla Esto es mío Gracias Dejadme colocarme, tío Si queréis pelear Dadme margen No me rodéis ¿Vale? Es una misión difícil Como chillan las bolas Al bondiguilla Muérete Te mueres muy rápido Te dan ¿No sabes de dónde? Me veo la albondiguilla ¡Qué caos, tío! Oye, no muere la trampa Coño, quita en medio Joder, ¿de dónde ha salido? ¿Qué pasa? Lo veo Mi vida Estoy muerto No me estoy enterando de nada, tío Vale, pero ¿dónde tengo que ir? ¿Qué toca hacer? Full rush Gente Rushando, que si no Es que si no No avanzo, tío Eh Final, ¿no? Aquí he matado más gente, creo 81 y son 33 Runas 3 y 11 En fin Zona V 60 demonios restantes 60 demonios, ¿para qué? Demonios descubiertos Me parecen los más listos del patio Me parecen los más listos del patio Porque hay que matarlos ¿Qué me han hecho, tío? Son todas buenas gente No me están haciendo nada Los demonios Pobrecillos, loco ¿Que no puedo disparar? ¿Por qué no puedo disparar? Ah Porque es la zona inicial, creo Juego el shankudo ese ¿Con el shankudo es Jesucristo o qué? Buen spot, ¿no? Buen spot Madre, cuanta peña Vale, voy a matarlos todos A ver qué pasa, tío O sea, el contador ese de arriba Pero siento que no va a pasar nada O sea, acabará el nivel Y poco más, ¿no? Es que el vuelo errático De las albondiguillas No veas, eh Me muero Bien, fácil Loco, todos los cadáveres que hay aquí ¿Qué cojones? Me muero ¿Vida? ¿Algún lado? Que había vida ahí A ver qué pasa cuando se acaba Cuando se acaba el contador Tío, es que más que un doom Porque no es lineal Parece arcade, ¿no? Te sueltan en un mapa Venga, mata a gente Recoge cosas Puertas abiertas Puertas abiertas ¿Vos? ¿Se viene vos? ¿No? Es lo mismo otra vez Matar los mismos bichos Todo el rato Joder con las albondiguillas Tío Bloquete Última vida Ahí, como sé ¿Cuánta vida tengo? Ah, está encima de la vida Pues vamos a gastar la vida Que me queda A ver qué pasa ¿No? Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Es una locura No te quedan vidas ¿Y ahora qué pasa? No celebran, tío Ah, volver a empezar Ok Bueno, chavales Escafe Creo que es una Lo voy a decir claramente Creo que es una mala copia de doom ¿Vale? Me encanta la temática demoníaca Me encantan los shooters La movilidad del juego Está muy bien hecha O sea, el desplazamiento La movilidad La sensibilidad del ratón Que es una cosa que algunos shooters Hacen mal Es perfecta La banda son una Espectacular Tiene bastante gore Pero creo que es una mala copia de doom ¿Vale? Los escenarios Carecen un poquito de personalidad Los enemigos también La guía es bastante lamentable La dificultad difícil Es absurdamente complicada Porque te llegan daños De un montón de sitios Que no sabes No puedes controlar Pero bueno Quizá en cooperativo Gana un poco más Quizá tenga más modos de juego Quizá haya algún modo arcade De pegarse a todos Contra todos Y esté bien No he entendido la historia ¿Vale? Somos un luchador divino Que tenemos que matar al Eso, al demonio Y ya está Me habría gustado Que tuviese una historia ¿Sabes? Me habría gustado muchísimo más Que tuviese una historia Empezase aquí Y fuese avanzando Hacia adelante ¿Sabes? Más que esta especie De arcade extraño De recoger runas Y... Pero bueno Escate Si a alguien le interesa Lo tenéis ya en Steam ¿Vale? No sé qué precio tiene Ay, no puedo verlo Como está en pantalla completa No me deja verlo Y... Poco más Dejad un buen like ¿Vale? Que ayuda bastante Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un abrazo Nos vemos también en Twitch Lo tienes en la descripción Y poco más Nos vemos Chao Chao